Al no llegar a rescatar a este joven, que bueno, pues fue quemado vivo, y las autoridades también municipales solamente dijeron un disculpa a la familia de este joven. Desde su punto de vista, ¿no hay una omisión de las autoridades municipales en este caso? Sí, puede haber, pero tú tienes más información sobre eso. Bueno, primero que nada, subrayar la pronta respuesta del gobernador Miguel Barbosa y del fiscal Gilberto Higuera, porque inmediatamente se comunicaron, hicieron diligencias y ya hay siete detenidos. Evidentemente, la carpeta sigue abierta, se siguen extendiendo las investigaciones y seguramente la propia fiscalía va, además de la imputación directa por el hecho criminal, pues también si hubiera probables omisiones en el auxilio. Pero creo que esto siente un precedente importante, porque ya de entrada hay siete detenidos y seguramente habrá más. Nosotros estamos en colaboración permanente con la fiscalía y con el gobernador y se estará informando de las nuevas detenciones, de las nuevas acciones que redunden precisamente en que no hay impunidad. En este caso, de hecho, no es el antecedente de un linchamiento de esta naturaleza. En octubre del 2020, también en un municipio que se llama San Nicolás, Buenos Aires, vecinos también cometieron el linchamiento de una pareja, también señalados como supuestos secuestradores de niños. Las dos personas eran originarias de Veracruz y estaban en la…